La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza, y no tener solito un esperfento Amigo tu que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un pilete, y no te comas solo los pellejos Y ya llego a su compartido compañero La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza, y no tener solito un esperfento Amigo tu que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un pilete, y no te comas solo los pellejos Música 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 ¡Gracias por ver! Me encontraba en el mundo perdido Que sin Dios, sin amparo, yo pude comprender Y hoy, que mi Cristo ha quitado de mi todo pecado Gracias te doy Señor Porque, tú has cambiado mi vida Transformarme de nuevo, nueva criatura soy Y así, dices tú en tu palabra Porque de tal manera, amó Dios de este mundo Y Dios, a su único hijo, y todo el que en el crimen, no se vaya a perder Que tengas vida eterna y en el cielo Y un día para siempre, iré a reinar con Él Yo soy el camino, y la verdad, y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí, dice el Señor Porque yo soy la resurrección y la vida Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así, dices tú en tu palabra Y Dios, a su único hijo, y todo el que en el crimen, no se vaya a perder Que tengas vida eterna y en el cielo Y un día para siempre, iré a reinar con Él Iré a reinar con Él Pues bien, yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto, al grito en que te imploro Te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas, que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desvenes, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo, el alma no te olvida Que quieres tú que yo haga pedazo de mi vida Que quieres tú que yo haga con este corazón Y luego que ya estaba concluido tu santuario Tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario El sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esa vida Que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, magia que a sus fulgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós El novillo despuntado De la hacienda de Omobono Uy, ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero uy, jaja, ay, que risa me da Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Uy, ay, ay, ay Porque me comió un durazno Del corazón colorado Pero uy, jaja, ay, que risa me da Al azotar y al caballo Siempre ha puesto mi dinero Siempre ha puesto mi dinero Uy, ay, ay, ay Al azotar por bonita Y al caballo por ligero Pero uy, jaja, ay, que risa me da Ya con esta me despido Con mi sombrero Con mi sombrero de helado Uy, ay, ay, ay Aquí se acaban los versos Del novillo despuntado Pero uy, jaja, ay, que risa me da Pero uy, jaja, ay, que risa me da Tengo un amor escondido y nadie sabe quién es Este amor es mi delirio porque sí sabe querer Su nombre no se los digo porque juré no decir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino te traiciona, no es traiciona Viviré yo contigo aunque digan lo que digan Su nombre no se los digo porque juré no decir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino te traiciona Nos traiciona, viviré yo contigo aunque digan lo que digan Su nombre no se los digo porque juré no decir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino te traiciona, no sabes Tengo un amor escondido y nadie puede dejar Aunque digan lo que 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 digan lo con fuego No sé qué me pasa, que nada me gusta, si no estás conmigo Extraño tus brazos, tus tiernas caricias, me falta tu abrigo No sé qué me pasa, pero ya no aguanto vivir separados Me haces tanta falta, que algunos me dicen, que estoy embrujado ¿Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez? El cariño puro que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito, con toda mi voz, que tú eres mi Dios Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito, con toda mi voz, que tú eres mi Dios 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 No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Amores van y vienen, todo el mundo sabe Mi linda madrecita ya me dejó Amor como el de madre, no hay ninguno Y al cielo Dios eterno, ya la llamo Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes, yo me pasé Cansado de la vida y sus placeres Quería ver a mi madre un día regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Ya de negro un moño colgaba Como loco corría al panteón En su tumba mi llanto lloraba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Mi linda madrecita Perdóname Perdóname Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes, yo me pasé Cansado de la vida y sus placeres Quería ver a mi madre un día regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Ya de negro un moño colgaba Como loco corría al panteón En su tumba mi llanto lloraba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada El domingo fue por cierto El día de mil de llenes Murió Valente Quintero Y el mayor Martín Helene Anda valente tomando Muy alegre echando trago Echándoles indirectas A todos los de Santiago Al llegar a la enramada Le mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Salió el mayor de su casa Bastante muy disgustado Tú lo que tiene el valente Que eres hombre ocasionado Y valente le contesta Yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado Se agarraron de la mano Para darse de balazos Yo no me rindo mayor Aunque me haga mil pedazos Y ya se van a matar Ya Valentín ya cayó Y el mayor bastante herido Se lo llevaron en cama Y se le murió en el camino Vuela, vuela, palomita Y si no, vuela, detente Estas son las mañanitas Del mayor y de valente Y si no, vuela, detente Mi modo de pelear con el buzón Porque ninguna carta De ti he recibido Que gano con mi suerte Recalar si tu mal corazón Te dejo en el olvido Mi modo del cartero asesinar Por no venirme a traer Ninguna carta de ella Irme a los correos a llorar Porque ella se apagó El brillo de mi estrella Mi modo de pelear con el buzón Si él no tiene la culpa Que tuya no me escriba Pero mi grande desesperación De saber dónde estás Y a diario me castigas O mándame siquiera una razón Para saber con quién La vida me lastima Mi modo del cartero asesinar Por no venirme a traer Ninguna carta de ella Irme a los correos a llorar Porque ella se apagó El brillo de mi estrella Mi modo de pelear con el buzón Si él no tiene la culpa Si él no tiene la culpa Que tuya no me escribas Pero mi grande desesperación De saber dónde estás Y a diario me castigas O mándame siquiera una razón Para saber con quién La vida me lastima Eso, eso, que... Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No me preguntes más Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Te quiero mucho, te sigo amando, tu bien lo sabes, prenda dorada. Saben los vientos, saben los mares, cuánto te quiero, cuánto te amaba. Eres la causa de mis desvelos, mis alegrías, todo este tiempo. Eres el ángel, de mis anhelos, si no te veo, me das tormento. Te quiero mucho, que hasta el momento, cuando me duermo, no he de olvidarte. Siempre te llevo, en mi pensamiento, de día y de noche, por todas partes. No hay hasta ahorita, otra sonrisa, que te supere, bien de mi vida. ¿Por qué no vienes, con quien te quiere, con toda el alma, y no te olvidas? Te quiero mucho, que hasta el momento, cuando me duermo, no he de olvidarte. Siempre te llevo, en mi pensamiento, de día y de noche, por todas partes. Soy como el toro palomo, que transita en la opulencia, no brinco, pero me asomo. A devisar mi carencia, dicen que me han de quitar, la vereda, por donde ando. La vereda, quitarán, pero la querencia, cuando... Eres chiquita y bonita, lástima, que seas tan loca, pareces campanillita, Que cualesquiera te toca, mi chata, se apareció, cortando las amapolas, Solo que el amar se seque, no me bañar en sus olas. Mi chata se apareció, cortando flores de olivo, Solo que me quieras mucho, no me echarás al olvido. Ahí les va la despedida, por las cumbres de un apomo, Aquí se acaban cantando, versos del toro palomo. Ya me cansé de rogarte, de llorar en silencio, tu maldito destrecho, ¿Por qué pasas sin verme, si te sigues de frente? ¿Por qué me haces esto, si sé que me quieres, Y aunque andes con otro, mis besos prefieres? Por eso esta noche, a la mexicana, montado en mi cuaco, te llevo la sala. Que Dios me perdone, o me mande un castigo, Pero es que esta noche, te largas conmigo. ¿Por qué me haces esto, si sé que me quieres, Y en todos tus sueños, prendido me tienes? Por eso esta noche, a la mexicana, me juego la vida, y te llevo casada. Que Dios me perdone, o me mande un castigo, Pero es que esta noche, te largas conmigo. ¿Me oítes? ¿O te estás haciendo guaje? Ahora sí se me reventó la nube, Pero un día te vas a acordar de mí, Greñuda. Eso te ganas para andarte metiendo en lo que no te importa. ¡Chim! He tratado en vano de olvidarte, Y pensar que tú nunca me quisiste, Que solo fue, un capricho de tu parte, Y que mi vida, entera destrozaste. No te guardo, rencor, pues al contrario, Tus mentiras, me hicieron adorarte, Te pedí tu amor, y me lo diste, Que ironía, pues solo me quisiste, Ahora solo, camino por la vida, Llorando por ti, mi gran amor, Pidiéndole a Dios, que te perdone, Y que con otra, tenga mi dolor, No te guardo, rencor, pues al contrario, Tus mentiras, me hicieron adorarte, Te pedí tu amor, y me lo diste, Que ironía, pues solo me fingiste, Ahora solo, camino por la vida, Ahora solo, camino por la vida, Llorando por ti, mi gran amor, Pidiéndole a Dios, que te perdone, Y que con otra, vengue mi dolor, No te guardo, rencor, pues al contrario, Tus mentiras, me hicieron adorarte, Te pedí tu amor, y me lo diste, Que ironía, pues solo me fingiste, Que ironía, pues solo me fingiste, Que ironía, pues solo me fingiste, Te perdonrays, que ironía, pues solo me fingiste, Te perdongere, pues solo me fingiste, Te perdonooked, te perdonürdete, Y que esa, que es igual, Agarré un billete ya muy demacrado Y en ese momento me acordé de ti La vida es injusta, que mal te ha tratado Como has cambiado cuando te conocí Eras una reina, lucías hermosa La mujer más linda que yo conocí Bien enamorado de ti yo vivía Y por tanto amarte pronto te perdí Pasaron los años, ya no supe nada Pero de tu cara nunca me olvidé Hasta que una tarde cuando regresabas Te vi fracasada y por ti lloré Como los billetes van de mano en mano No sé si lo mismo te ha pasado a ti Pero si te veo y mucho has cambiado No eres ni la sombra de lo que conocí Porque yo te quise de pieza a cabeza Y ningún defecto yo miraba en ti El amor es ciego, me dijo mi madre Cuando se dio cuenta de que te perdí Pasaron los años, ya no supe nada Pero de tu cara nunca me olvidé Hasta que una tarde cuando regresabas Te vi fracasada y por ti lloré La higuerita se secó Tiene la raíz de fuera Ya mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Ay que ventanas tan altas Se divisan de San Diego Que bonita chaparrita se me hace Que me la llevo Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Venderemos todo el rancho chinita Menos la tierra Hay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Voy a traer un albañil Pa' que las baje tantito Ay que torres tan delgadas Como no las tumbe el aire El que no me quiera a mí Que vaya a Chihuahua al baile La higuerita se secó Tiene la raíz de fuera Ya mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Voy caminando Con el corazón herido Voy caminando Con mi pecho dolorido Con mi vida Aguantando fracasos Que me da el destino Con mis ojos llorando Llorando mi pena Voy por mi camino Caminando 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 me iré Hasta encontrar el olvido Siento quererte Pero tú ya no me quieres Siento adorarte Pero ya mi amor se muere Y a mis puentes Y a mis puentes Y en llanto han quedado Ya se lo he sequía Y a tu amor Tu cariño Tu cariño y tu vida No es como la mía Caminando 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 Me iré Hasta encontrar el olvido Yo siento hundirme Caminando Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas Lágrimas De dolor profundo De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas 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 Me voy muy lejos y no quiero regresar, un mal recuerdo de ti me voy a llevar. El pecho herido, clavado con un puñal. Ya mi esperanza, se acaba de terminar. Ay, mundo ingrato, me acaban de traicionar. Pues la que quiero, con otro se va a casar. Cantar no puedo, me dan ganas de llorar. Ya mi esperanza, se acaba de terminar. Te dejo libre y no te deseo más. Ahora he perdido y me tengo que aguantar. Borrar tu amor, pues nunca te dejo olvidar. Ya mi esperanza, se acaba de terminar. Lloré en silencio por ti, regué mi llanto. Ahogué mi pena, mi dolor y mi vergüenza. Viví tan ciego, sufrí tanto desprecio. Que ni la burla de la gente me importaba. Hoy que han pasado los años y el destino, nos ha cambiado porque así lo quiso Dios. Hoy eres tú la que quisiera solo un poco, de aquel cariño que hace tiempo se acabó. Maldito orgullo que al fin se te ha acabado. Ya ves que todo no fue más que ilusión. Sacrificaste tu amor por tu capricho. Sin importarte tu propio corazón. Hoy que te he visto vencida por la pena. Con tanta huella de dolor y de tristeza. Hay en tus ojos tanta desesperanza. Que sin querer sentir piedad de tu desgracia. No soy cobarde ni busco la venganza. Hasta quisiera consolarte en tu dolor. Seré un amigo que te sirva en lo que pueda. Pero no esperes que te vuelva a dar amor. Maldito orgullo que al fin se te ha acabado. Ya ves que todo no fue más que ilusión. Sacrificaste tu amor por tu capricho. Sin importarte tu propio corazón. ¡Maldito orgullo que al fin se te ha acabado! Ya ves que todo no fue más que ilusión. Ya ves que todo no fue más que ilusión. Sacrificaste tu amor por tu capricho. Sin importarte tu propio corazón. Sin importarte tu propio corazón. Sin importarte tu corazón. Y seré mientras tenga la vida. Cada beso es un grande delito. Ya mi alma se encuentra bendita. Yo sé bien que iré a dar a la cárcel. Pero sé que tú irás a sacarme. Porque sabes que sin ti me muero. Y tú no eres capaz de dejarme. El delito más grande que tengo. Es morderte tus labios tan lindos. Aunque siento unas ansias tan grandes. De sacarte tus ojos divinos. Soy ladrón. Y seré mientras viva. Porque estoy obligado a robarte. Esos besos que solo son míos. Con que ganas me gusta besarte. El delito más grande que tengo. Es morderte tus labios tan lindos. Aunque siento unas ansias tan grandes. De sacarte tus ojos divinos. Lo significado yn enero. Piensa 3 Hablando deников. ミュndio Sil ett hanno El delito más grande. Esas dan la cửa. Sus amissim. Son, El delito más grande Planck t'érreo En cine Oh my love, hurry back, I am yours Return to me For my heart wants you only Hurry home, hurry home, won't you please Hurry home to my heart My darling, if I hurt you, I'm sorry Forgive me And please say you are mine Return to me For my heart wants you only Hurry back, hurry home To my arms, to my lips And my heart I love you so much Please return to me Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después No me dejes de que todo te di My darling If I hurt you, I'm sorry Forgive me And please say you are mine I return to me For my heart wants you only Hurry back, hurry home To my arms, to my lips And my heart And my heart Hurry back, hurry home To my arms, to my lips And my heart Come back Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Para mí no es nada nuevo Lo sé desde que nací Por eso gozo la vida Porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento Quiero todo repartir A todos les dejaré algo Pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos Cuando me vaya de aquí A mi esposa y a mis hijos Les dejo mi corazón A ellos les pertenece Allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan Que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos Yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices Los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre Como si no hubiera muerto Y esos son recuerdos Compadre Gopito Amigos y familiares Yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerden de mí Y alegren sus corazones Si de veras me quisieron Mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho Pues nunca tuve de sobra Casi todo lo gasté En mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido Que haya con él Nada comprarás Las despedidas Las despedidas son tristes Por eso no me despido Hagan de cuenta que estoy En los Estados Unidos Y que nunca más volví A mi pueblito querido Terminador Música Música ¡Gracias! Andando tienda por tienda En una tienda encontré A Manuela de quince años Y de ella me enamoré Le pregunté a Manuelita ¿Cuál es la edad que tú tienes? Voy a cumplir los quince años El dieciséis de septiembre ¡Gracias! El plazo que ella me puso Para podernos casar Que le cuente las estrellas Ni le enladrille la mar Ni le cuento las estrellas Ni le enladrillo la mar Que al cabo soy solterito Y amores me han de sobrar ¡Gracias! Oye, lo que yo te canto Perlas de mi llanto Para tu collar Sabes Que te quiero mucho Y quien nos separa La humanidad Es la humanidad Es la humanidad Humanidad ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino ¿Cuál será mi destino? La humanidad La humanidad Yo de sangre te he visto teñir Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Si rodando los dos por el mundo Un encuentro Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso Tal vez un abrazo Te daré Nada más Te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Y era Dios que mañana Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el acaso Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso Tal vez un abrazo Te daré Nada más Te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Mejor Dile Dile Quiero Que bonita se ve la pequeña que ayer era una niña Hoy de blanco llego al altar con su amor como una reina Ya unidos los dos han jurado ante Dios amarse siempre Y yo siempre seré el papá más feliz eternamente Este día para mí es el día más feliz que había soñado El poder entregar a mi niña querida, a su esposo amado Que bonito recuerdo, mi hijita linda Él es bueno y lo sé, y te hará muy feliz toda la vida Y el amor que nació un día florecerá con alegría Este día para mí es el día más feliz que había soñado El poder entregar a mi niña querida, a su esposo amado Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de alto Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba Me preguntaba Me preguntaba Que yo le dijeran Que persona de allá me aventó ¡Venga! No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba Que yo le dijeran Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí No le hace que tengan dueño Que me lo reclame a mí Ojitos aceitunados Boquita de carmesí Ya me traen apasionado Desde que los conocí Quisiera decirte quiero Y tú lo comprendes ya Que mi alma Que mi alma se desespera Que mi alma se desespera Por saber tu voluntad Ojitos aceitunados Boquita de carmesí Ya me traen apasionado Desde que los conocí Desde que los conocí Mojitos aceitunados Mojitos aceitunados Boquita de carmesí Ya me traen apasionado Desde que los conocí Mojitos aceitunados 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 Una imploración te pido Señor Si es que te he ofendido Es que mi amor no es fiel para quien Lo tiene merecido Si desconfiado soy y maldijo el amor De todas las mujeres Es que mi amor es una imploración Por sus falsos quereres Yo conocí el amor y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname Señor Si desconfiado soy De todas las mujeres Si desconfiado soy y maldijo el amor 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 Si desconfiado son수 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 AudioJungle